Para ti, que quieres aprender una grandiosa oración, para que tu ser amado esté locamente enamorado de ti, este es tu video. Bienvenido a tu canal, Hechizos Blancos de Amor. Recuerda que esta oración la puedes hacer, tanto para hombre como para mujer. E iniciamos al instante. Te venero, Santa Catalina bendita. Te doy gracias por estar siempre para mí, por estar siempre presente en cada una de mis peticiones. Y hoy, en este día, te quiero pedir un amor importante y es por el amor de, dirás el nombre de tu ser amado, hacia mí. Te suplico que me ayudes para que esta persona me ame con todas las fuerzas del universo. Que quiera tener una vida digna conmigo. Que quiera brindarme su amor las 24 horas del día. Te imploro que me ayudes a que el ser que deseo esté loco de amor por mí. Quiero una vida con su amor para mí. Que su corazón me ame totalmente. Que su pensamiento esté en mi poder y que me piense todos los días. Que su primer pensamiento sea mi imagen. Quiero que todo mi ser recorra su cuerpo y lo ate completamente al mío. Que mi belleza le deslumbre. Que mis palabras le consientan. Que mi corazón le cautive por completo. Que sea mío de una vez y por el resto del tiempo. Confiéreme el corazón de esta persona que amo tanto. Confiéreme su alma y su cariño. Necesito que todo su amor, toda su ternura sean para mí. Que su vida sea muy feliz si está a mi lado. Ayúdame con, dirás el nombre, de tu ser amado. Quiero y necesito verle a mis pies. Necesito que sea solo para mí. Que solo yo le brinde mucho placer y que a mí me quiera hablar, me quiera besar, abrazar. Haz que se sienta plenamente feliz si está a mi lado. Te pido esto con infinita fe, con mi corazón en las manos. Necesito a este ser a mi lado. Necesito verle a mis pies. Suplicando por mi amor. Suplicando que esté a su lado. Suplicando mi placer. Y por cada una de mis caricias. Por cada una de mis palabras de amor. Haz que suspire pensando en mí. Que mis ojos sean la guía de su camino. Que contemple mi rostro y que ame cada una de las partes de mi ser. Ayúdame lo más pronto posible. Quiero estar junto a esta persona. Haz que esté loco de amor por mí. Que cada día se enamore mucho más de mí. Ayúdame desde este mismo instante para que me llame, me escriba, me ruegue, me pida estar a su lado. Que me diga que está loco de amor por mí. Que necesita estar junto a mí. Que necesita dormir conmigo. Tener relaciones conmigo. Que solo yo le brindo cada una de las cosas que le enamoran profundamente. Haz que al anochecer sea yo el último pensamiento de su día. Haz de mí un ser muy especial. Un ser de luz en su vida. Una guía. Una bendición. Atrae a, dirás el nombre, de tu ser amado. Para que siempre que esté conmigo sea feliz. Que conmigo lo tenga todo y de sobra. Tú eres poderosa y conoces mis pensamientos y sentimientos. Por eso atraerás a mí a esta persona. Porque sabes que le amo y que lo quiero en mi vida y a mis pies. Suplicando mi amor y mis besos. Bríndame energías positivas. Que atraigan los mejores éxitos a nuestras vidas. Para así tener una relación sana. Una relación estupenda. Ayúdame a tener el amor más puro y sincero. Un amor divino y muy duradero. Tú, Santa Catalina bendita, dame la dicha de poder saber que tengo a mi ser especial completamente enamorado de mí. Loco por mi amor. Loco por mis besos. Por mis abrazos. Por todo lo que tenga que ver conmigo. Sé que tú puedes conceder amor al mundo porque eres poderosa en temas de amor. Por eso te pido que me ayudes con esto que necesito tanto. Con esto que quiero y deseo tanto. Trae de inmediato a, dirás el nombre, de tu ser amado. Con un amor encendido hacia mí. Deseo compartir las alegrías de mi vida junto al ser que amo. Haz que podamos compartir momentos únicos. Que las fuerzas del universo conspiren a nuestro favor. Llénanos de luz. Llénanos de alegrías. De buenas cosas. De completo amor. Santa Catalina bendita, tú eres la que traerá el amor hacia mí. Quien traerá a, dirás el nombre, de tu ser amado. Con un profundo amor hacia mí. Con un amor único e inigualable hacia mí. Ayúdame a que este amor jamás se apague. Ayúdame a que esta llama de amor siempre esté encendida y con la mayor bendición por ti. Tú, Santa Catalina bendita, puedes ayudarme desde ya. Puedes ayudarme con esto que quiero y deseo. Doblegale a mí. Doblega su corazón. Vuélvelo sensible. Que solo me quiera a mí y quiera estar conmigo. Te pido que elimines cualquier persona que le quiera seducir. Elimina cualquier persona que quiera estar a su lado. Y haz que solo piense en mí. Que no quiera hablar con otra persona que no sea yo. Tú, y solo tú, eres la dueña de mi corazón. Eres la dueña de el corazón de, dirás el nombre, de tu ser amado. Y puedes hacer que esta persona me ame por la eternidad. Que viva con deseos de tener una vida conmigo. Un hogar, una familia muy grande. Llénale de sentimientos hermosos hacia mí. Llénale de un amor inmenso. Tú, que todo lo puedes. Tú, que dominas el amor del mundo. Domina el corazón de, dirás el nombre, de tu ser amado. Domina su corazón y su pensamiento. Y enciéndelo de amor hacia mí. Concédeme este deseo. Bríndame la magia de tenerle enamorado de mí. Concédeme la belleza de verle junto a mí todos los días de mi vida. Ayúdame a tener muy buenas decisiones en mi vida amorosa. Y haz que mi relación junto a mi ser especial esté bendecida por ti. Une su camino con el mío. Une nuestros corazones. Nuestras fuerzas del amor. Para que nos amemos locamente. Que jamás haya ninguna adversidad. Elimina cualquier obstáculo de nuestras vidas. Y ayúdanos a afrontar cualquier complicación con mucho amor. Que nuestra relación sea de mucho respeto. Con mucho amor. Que podamos gozar de todas las oportunidades estupendas que vendrán a nuestra vida. Que sea mi fiel compañero. Y me aprecie tanto como yo lo aprecio a él. Haz que esté en mis momentos de angustia. Y en mis momentos de felicidad. Que jamás se aleje de mi vida. Decreto desde este momento que esta persona vendrá hacia mí. Me amará como nunca jamás ha amado a nadie. Decreto que su corazón será mío. Que mi alma estará junto a la suya. Dame la oportunidad de tenerle a mis pies. Dame la oportunidad de que seamos uno para el otro. Que nos apoyemos en cada logro de nuestra vida. Dame la felicidad eterna. Santa Catalina bendita. Te imploro esto con todas las fuerzas de mi alma y mi corazón. Para que, dirás el nombre, de tu ser amado, esté loco por absolutamente todo de mí, desde este momento y para siempre.